Viaje a otra dimensión con Anthony Choi Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, la radio de Lima Bien, queridos amigos, esta noche vamos a tratar un tema que está dentro de la temática paranormal Por lo tanto, vamos a presentar esta noche Expediente Paranormal Adelante, por favor Expediente Paranormal Así es, Expediente Paranormal El tema de esta noche tiene que ver con el teatro, tiene que ver con actores, tiene que ver con una performance teatral Y tiene que ver con una casa, casona o local en donde se desarrolla esta obra La obra es Evocaciones 3 Y es una obra muy interesante, justamente lo voy a explicar acá, las personas que han venido aquí a contar de qué se trata Pero curiosamente está un poco vinculada, una visión un poco gore Hay torturas, donde hay mal, donde hay gritos, donde hay sangre, donde hay heridas y todo eso Es una película de Darío Argento Es muy sangrienta, así a los 80 Pero en ese contexto pasan cosas, pasan cosas muy extrañas Que de repente podrían ser más aterradoras que la misma obra de teatro, no lo sabemos Está con nosotros aquí justamente Quique Torres Que es el creador de esta obra Evocaciones 3 Que viene acompañada de Zaira Bejarano y Ali Sirvas Para contarnos qué es lo que pasa, de qué trata la obra, qué es lo que el espectador puede ver Pero muy aparte, qué es lo que está pasando en realidad, tras bambalinas Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente esta obra se realiza en una locación que fue anteriormente una clínica psiquiátrica ¿Una clínica psiquiátrica? Sí, y que actualmente está abandonada, ¿no? ¿Dónde queda esto? Girón Chota 1475 Lo conocen como la Casa del Auxilio O sea, si lo buscan en Google Maps, en Waze La Casa del Auxilio y ahí sale Girón Chota ¿Por qué? Porque la gente que entra dice ¡Auxilio! No, es que la clínica se llamaba Clínica Mauricio Siliadora Porque te digo, ha habido casas que dicen La Casa del Socorro Ah, claro También Agua del Socorro Entras a casa y socorro Y que tomamos socorro, socorro Un chiste ya En fin Este, bueno Entonces, porque interesante que hagan en un contexto Supongo que tú habías escogido esa casa porque tenía una apariencia como de cazón antiguo Claro, en realidad La Casa de los Monstros Claro, o sea, es una casa abandonada que tiene estructura colonial definitivamente Y bueno, la hemos encontrado después de 12 años de estar buscando locaciones que nos sirvan para que el espectáculo tenga la funcionalidad que necesita O sea, nos encontramos anteriormente con otras locaciones donde de repente te encontrabas con una pared y hacía que el recorrido se cortara y el público tuviera que regresar por el mismo lugar Como esto es teatro de recorrido en un nuevo formato, el público no puede, siempre tiene que avanzar Y esta clínica nos permite que en un momento el público avance y cuando termine el recorrido ya salga a la calle Cuéntanos de Evocaciones 3 y sobre todo este género teatro de recorrido ¿Qué cosa es un teatro de recorrido? Bueno, es un teatro que para empezar no tiene butacas O sea, tienes que recorrer todos los ambientes Y lo recorres en grupos pequeños de 10 personas porque como son espacios de una... o sea, no son tan grandes Creo que 10 personas es suficiente para tener una visibilidad completa de toda la escena Entran en grupos de 10, el recorrido dura 45 minutos porque tienen que recorrer alrededor de 16 cuartos más o menos 16 escenas, hay 22 actores en escena, el recorrido dura más o menos 45 minutos Bueno, entonces la persona empieza a recorrer, ¿no? Normalmente ahí va haciendo trencitos, agarrándote la mano Ahí todos se pegan, todos se pegan, se juntan Los que no se conocen, los que no se conocen, se juntan A veces hay que me apegue al micrófono Ya, y ahora, ¿de qué trata Evocaciones 3? Bueno, Evocaciones 1, ¿cómo te nació la idea de Evocaciones? Bueno, fue un trabajo de exploración que hicimos cuando estábamos terminando en la universidad En realidad... Estudia en teatro, digamos Artes Escénicas en la PUC Entonces, nuestra tendencia en Factum, que es la productora que está creando esto Era intervenir espacios no convencionales para teatralizarlos Entonces, en ese momento... Así como hacía Yuya Scani Claro, ¿no? En su época Intervenimos en esta casona, que era la Casa Sousa Ya Hemos intervenido también buses y hemos hecho teatro sobre ruedas Ya Y ahora hemos vuelto al teatro de recorrido porque, como te repito Encontramos esta clínica que es maravillosa por el recorrido Claro O sea, es espeluznantemente maravillosa, ¿no? Claro, claro, claro Está bien, también la... Ahora, este... pero... Uno podría ser sobre diferentes temáticas ¿Por qué es temática? Podría definirse de terror Es de suspenso y terror psicológico Sí Para ser exactos, ¿ah? O sea, no es el terror hollywoodese donde Te vamos a apagar la luz y te vamos a agarrar la pierna No No O sea, acá todo es textura, sensaciones, colores, olores Performance Entonces, todo eso... O sea, ¿cuál es el tema ahí? Bueno, nos hemos basado, en realidad, en las vírgenes suicidas de Sofía Coppola Ya Esta historia de las cinco hijas que se suicidan, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, la historia... cuenta la historia de una familia que tenía cinco hijas Y que todos han muerto en esta clínica Y están atrapadas en el tiempo Por eso es la constante repetición Como no se dan cuenta que han muerto Y cuando sienten la presencia del público Automáticamente repiten Porque quieren avanzar Ya Esa es la justificación que tiene cada actor para repetir su escena 30 veces Ahora... O 33 veces Este... ahora... ¿Por qué el género? Si estás traído por ese género, te sientes más cómodo ¿Tú, esto es un problema en tu infancia? Bueno, yo de... Sí, bueno, de niño sí tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Ya Pero yo siempre estoy entre el terror y la comedia Porque el teatro sobre ruedas Que hacía Perúas Era otra cosa Era full comedia Era comedia Ya Pero el terror sí, siempre me ha gustado Siempre me ha gustado el terror medio oscuro, ¿no? El comité Darío Argento Claro, claro Lo primero que yo vi nuevamente cuando vi es Darío Argento, ¿no? Este... pero sí, claro Es muy gore Y muy interesante es exploratorio Yo creo que es exploratorio De sensaciones, de emociones Sí ¿No? De todo eso hay ahí Bueno Hasta ahí estamos bien Es un estareto muy interesante Hasta ahí todo es artístico Ahorita va a venir lo paranormal Pero en qué momento pasó a otro nivel Porque claro, al final es una representación artística Claro Y la gente hace lo que llaman los ingleses Un suspension of disbelief Es una suspensión de la incredulidad Se lo tienen que creer Claro Hasta ahí estamos bacán Pero en qué momento es que esto se torna real Y me gustaría de repente que Si esto pasó desde el primer de vocaciones Sí, claro Justamente en la Casa Sousa Que queda en Barranco Hasta ahora existe la casona Claro, claro Ahí grabamos justamente con Pedro Arevalo Psicofonías En unos cuartos En los cuartos más cargados O sea, amanecimos una noche ¿No? En todos los cuartos Donde ya videntes nos habían dicho Que eran los más cargados Y ahí fue donde grabamos psicofonías Y o sea, sí Que eran muy aparte de la obra Era muy aparte de la obra Fuimos para investigar esa noche ¿No? Y en este espacio Se están manifestando cosas Y por eso queremos invitarte aquí en vivo Ajá Para que vayas Y pones una noche En la clínica No, yo sí, feliz Feliz Aún más La idea es Bueno, la idea era Vamos a ver si se puede ¿No es cierto? Como estamos viendo con mi productor Jean Paul Preciado La posibilidad de transmitir el programa Desde ese espacio Sería genial ¿No? Pero vamos Este es el plan Uy, mira Ya comenzó Ya comenzó Se cayó solito Ya comenzó ¿Lo has visto? No sé si la cámara pudo ver Para acabar de eso El hecho de que yo haya hecho así en la mesa No significa nada No, no, no O sea Increíble No hay impresión Nada No está manifestado No está planificado No, no está planificado No, no está planificado Acá no hay Armani No, no, no Acá no hay Armani Acá no es como El de los latis Es como se llama ese fenómeno Charly El Charly, Charly ¿No? Sí, sí, sí Bueno, o sea Lo que decía era Pues tenemos que ir a la pausa Con Jean Paul Preciado Estamos viendo El plan uno Es poder transmitir El programa de ahí Pero si por ahora Porque hay una serie De condiciones tecnológicas Que hay que desarrollar Si no se puede Ahí Y con mi grupo de investigación Proyecto 33 Que es mi grupo de investigación paranormal Este Ir y pasar la noche ahí Ah, sería ¿No? Y ver qué es lo que pasa ¿No? Yo te abro y de vista Cierro y a las seis vuelvo ya Bueno Pero voy a que no me abras Preferible Preferible Claro Este Vamos a hacer la pausa Y luego de esto Acá Esta bella chica Que nos está acompañando Esta noche Zayda Bejarano Y Alis Sirvas Van a contarnos Por qué están aquí No es que No están No están de chaleco De Queque No Sino ellas vienen A contar experiencias Que les han ocurrido En la casa En la casona ¿No es cierto? Y que esto ya Hasta uno podría pensar Que a veces la realidad Supera a la ficción Teatral Entonces vamos a hablar Después de la pausa Once y quince Pausa Regresamos Viaje a otra dimensión Con Anthony Choi Estás escuchando Viaje a otra dimensión En Capital Hola Soy Anthony Choi Este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima En una oportunidad Hicimos un programa Acerca del teatro Y los fenómenos paranormales Porque hay toda una tradición De que en teatros Como el Teatro Municipal de Lima Por ejemplo En el Teatro Segura Será porque Son muy antiguos Porque Bueno Han pasado tantas Obras de teatro Tantos elencos Y Mucha gente había sido Testigo De que había fenómenos paranormales Pero en el caso Que esta noche Tratamos un caso Muy interesante Muy especial Porque Vocaciones 3 Trata justamente Esta temática Un poco Como decía Quique Torres Entre un suspenso Y un terror psicológico Pero que tiene También sus cosas Que son muy muy fuertes Pero en ese contexto Ocurren fenómenos paranormales Uno dice Cuando hace Algo tipo Esta temática Atrae También estas Estas cosas Pero también Puede verse Al lugar En donde están Desaponeándose Estas escenificaciones Estamos con Zahida Bejarano Hola ¿Qué tal? Yo Buenas noches Hola Zahida ¿Qué tal? Y bueno ¿Tú Qué papel tienes Dentro de la obra? Digamos Soy una de las hijas Muertas Ya No le puedo contar Solo mi papel Si no hacemos Despoileamos Como Avengers Pero bueno Tengo un espacio Un cuarto Es uno de los Más pesados Es uno de los últimos También ya Casi al terminar El recorrido Ajá Y bueno Cuéntame Este Cuando tuviste De hacer esta obra En esta última Locación Que es la casa ¿Cómo se llama? La casa del auxilio La casa del auxilio ¿Sentiste que había Algo extraño ahí? O no La primera vez Fue el año pasado Que tuvimos una temporada En el mes de noviembre Y sí Siempre se ha sentido pesada Eso sí O sea Desde que uno entra Todo es muy oscuro Muy vacío Los puertos son grandes Y se siente una carga Muy muy pesada Aparte que las ventanas Están muy ¿Tapiadas? Cerradas Exacto Cerradas No entra mucha luz Y también Me dijeron que Esta casa Antes había sido Una clínica E incluso Hasta ahora Algunas Algunas de las puertas Tienen todavía Los numeritos De los cuartos 202 305 Claro Y bueno Y entonces Pero una cosa Es que uno sienta Que es pesada Que haya un ambiente Un poco sombrío Y otra cosa Y otra cosa Es vivir Y hoy día Justo nos ha pasado algo ¿No? Ah sí Cuéntalo Cuéntalo A ver cuenta ¿Qué ha pasado ahí? Es lo más raro Que bueno Que nos ha pasado Hasta ahora ¿No? Hoy día Estábamos ya saliendo Bajando por las Por las escaleras principales Y ya estábamos apagando Todo completamente Y a la mitad De la escalera Se sintió Un olor Horrible Y completamente Fuerte Súper fuerte Y no hay nada De basura No había nada Adentro Entonces estábamos Con una actriz más Y con Quique Y estábamos bajando Y yo digo Huele horrible Y todos dijimos Sí, huele horrible Y salimos No había nada En la calle Ni basura Nada Y el olor El olor Realmente Salía de ahí De la escalera De la escalera Y hasta la puerta No, nada No, nada Y el olor a azufre Exacto Azufre Exacto Tú también te lo sentiste Sí, claro Sí, yo le dije Y es que eso Yo le sentí En la otra casa Exacto Yo no sabía qué era Yo le digo ¿Por qué huele así? O sea, es basura Es muy fuerte Demasiado fuerte Y solamente era En ese tramo Y él me dijo Es el olor De él Claro, bueno El azufre es el olor Del diablo Exacto Exacto Él me dijo Sí Porque él y la otra actriz Que han estado juntos En Evocaciones 1 Ya habían sentido esto En esa locación Entonces Como yo Es la primera vez Que siento esto Ellos fueron los que me dijeron Ahora, pero Eso fue hoy día Hoy sí Pero en otra ocasión ¿Te han pasado cosas también raras? Sí, hace tres días Yo también soy Bueno, la productora de la obra Entonces yo me quedo siempre Hasta el último Hasta el último Apagar las luces Apagar los sonidos Todo Ok Y hace unos tres días Día sábado Día sábado Estaba apagando Con otro de los chicos Todas las luces Solitos Con nuestra linterna Ya Ah, porque la casa No tiene luz eléctrica No, en realidad Nosotros hemos adaptado todo Y hemos instalado Nuestras luces Ok Tampoco había agua Tampoco había agua Ahora ya hay agua Ok Bueno Hay ciertos baños Como ser paranormales En fin Sí Bueno, pero Zaira Bueno, y estábamos apagando Unas velitas Que se apagan Rotando Rotándolas Y ya habíamos apagado Todo un pasillo Súper tétrico De por sí Y lo apagamos Entonces estamos llevando La escalera Y volteamos Sí Y vemos una De los foquitos Prendidos otra vez Ya, pero Prendidos otra vez Sí, pero es Imposible Que el aire Lo haya rotado O que O que alguien haya Porque esto se prende Girándolo Exacto Girándolo bien Bien Y siempre lo apagamos De una manera normal Lo giramos Y todo estaba apagado Y volteo y yo le digo A Juan Se llama Juan el chico Juan, ¿por qué no lo has apagado bien? Claro Y se quedó con una cara Yo lo he apagado bien, Zaira O sea, súper serio Y fue a apagarlo otra vez Muriéndose de miedo Y ahí seguimos O sea, realmente Yo no Yo soy No soy de creer O sea, soy escéptica En términos generales Pero ya cuando pasan estas cosas A pesar de que trato De encontrarle alguna razón Es lo más importante Siempre Agotar el camino La razón La lógica Siempre Pero ya Hay ciertas cosas Que ya Claro Que no tienen lógica Que no tienen lógica Algo que ha girado Un foco Cómo puede Este Volverse a aprender Y no había nadie Y no había nadie Hay un video Un video uno Un poco para que Nuestro público Sepa un poco Conozca el ambiente En que se está desarrollando Evocaciones 3 Y uno puede decir Ah, caramba Bueno, de razón Me dices tú Jan Paul Cuando la tenemos ya ¿Estamos listos? Ah, ya Todavía no Perfecto Y bueno Entonces estos dos hechos Son extrañas Aparte Ahora último También está en mi cuarto Sola Y yo tengo un hueso Ya no en el pasillo Sino en mi cuarto Ah, en su cuarto Sí, ese cuarto Habla de Ella vive en la casa Se ha mudado Prácticamente No hay agua No hay agua No hay agua No hay agua Huele feo Huele feo Escuché O sea No sé si estoy loca Pero escuché No, miren, escúchame Señores, señores En este momento Vamos a escuchar A nivel nacional E internacional A Zaira Bejarán No creen Que lo que van a escuchar Tiene algo de loca No No Ella es así siempre Bueno Es una broma Una broma Zaira, bueno ¿Qué pasó? Escuché que me dijeron Hola Pero es imposible Porque Un piropo No Un acosador Un ínculo Un ínculo Probablemente Realmente Fue raro Porque Sí, después Le iba a contar Por qué Pero Realmente Hola Nadie puede decir hola Porque la gente No habla Para empezar Sale asustadísima Mis compañeros Cada uno está en su espacio O sea ¿Por qué Escucharía yo un hola Tan claro Y en un espacio cerrado De hombre Y la voz del hombre Era una voz De un Era una voz masculina Masculina Pero un joven De un anciano Un maduro Como de qué Más o menos Un joven Un joven Más o menos Un joven Estamos viendo A través de Radio Capital Radio Capital TV Estamos viendo Imágenes de la obra Con la De que Que hacen Un público Este Y de los ánimos Vienen por ti ¿No? Y pueden ver Los personajes que hay ¿No? Ese es el cuarto Ese es el cuarto Ese es el cuarto Donde es un Claro Pero mira La que ven Este ahí Ah ya La casa de las ánimas Dice Lo ven A través de Capital TV ¿No? Ven ahí los personajes Pues son Francamente Terroríficos ¿No? Este Pero mira Gola Que no sabe Donde viene Este Olores Extraños Sí Realmente De donde viene Tampoco En el camerino También se siente Un olor extraño Y yo lo he sentido Recién la última semana Pero no digo nada Porque o sea No quiero que nadie Entre en pánico O que me digan No es basura Pero no No puede ser No puede ser En los camerinos En el camerino También sí Yo he sentido Una parte Solamente específicamente Una parte Donde hay unos sillones Que huele Hay un olor muy fuerte Y no es No es normal Se siente por momentos Ola me decías Que el Ola Estaba en relación Con otra historia Ah sí Con Ali Ali que tiene Que contar Ya bueno Ahora estamos con Ali Silvas Ali ¿Qué es el papel Que desempeñas Entre la obra? Bueno Yo soy la maquilladora ¿Ah, yo la maquilladora? De vocaciones Sí Me encargo De la caracterización De los personajes Me encargo De que bueno Se transmita La psicología Del personaje Básicamente eso Pero déjame decirte Que tu labor Es muy interesante Porque yo estoy viendo Ahí los videos Y francamente asustan O sea Tiene que haber un maquillaje Que transmita Eso de sombrío Que transmita esas emociones Esas emociones De la que ha vivido el personaje Claro Y como siempre Bueno Trato de que el personaje Se vea lo más real posible ¿No? ¿Para qué? Para que el espectador Pueda salir convencido De que esto no solo es una apuesta En escena Porque ya lo sabemos Pero que verdaderamente Salga Con el pensamiento De que Esto es real Ha sido real En el momento Puede ser real Depende del espectador ¿Tú te encargas De los maquillajes También el tema De las heridas El tema De la sangre Claro Me encargo De lo que es el maquillaje De efectos especiales De rectalización De 5 litros De sangre De siempre O sea Lo que tiene Un humano completo Nos trae en bidones De sangre Para todas las Claro Para todas las semanas ¿Sangre real? ¿O qué? No sé De eso me encargo Yo Es secreto No sé No sé La fórmula De la Coca-Cola No sé Ok Pero bueno Bruma aparte ¿Qué tiene que Una chambaza? Porque son 22 22 actores 22 actores Igual ellos llevan Una preparación Ya que son profesionales Yo les enseño A ellos A poder caracterizarse Durante el desarrollo Del backstage Ellos pueden arreglarse Porque ya han llevado Clases conmigo Yo los retoco Y cosas así Básicamente Para que todo Salga perfecto Para las funciones Bueno Y cuéntame Ali Más allá de tu labor Como maquilladora Especializada En efectos especiales Que ya es una Especialización Me especializado En caracterización En caracterización Y te sucedieron cosas En el camerino Justo lo que yo le decía En el camerino O sea ¿Qué pasó ayer? Hay un área Que está dispuesta Para camerinos En la cual yo me quedo sola Con el uso de pago Sola y con la blusa apagada Exacto ¿Por qué? Porque el tránsito De los personajes Pues va recorriendo Toda la casa Claro De habitación en habitación Ya que es un teatro De recorrido Entonces ellos me dicen Ali apaga la luz de camerinos Porque no pueden ver Ninguna luz Para poder darle el ambiente Para poder darle el ambiente Necesario y adecuado Para el desplazamiento Y el desarrollo De los sectores Entonces yo apago Hasta que un día No encontraba No sé qué producto Que le faltaba a un chico Ya Porque hay que a veces Retocar o algo Y comencé con mi celular A alumbrar A alumbrar A alumbrar La mesa de maquillaje Alumbraba Y había un momento En que Sentí que había alguien A mi costado Pero Yo soy escéptica En ese sentido Sentiste que había alguien A tu costado Claro Y obviamente No había nadie Solo estoy yo Estás totalmente sola En ese cuarto Exacto Entonces estaba alumbrando Y había un momento En que Sentí que había alguien Y dije No Ali No Tú sigue buscando Siguía buscando Con mi celular Hasta que un momento Yo no sé si fue El parte de la luz El rebote de la luz No lo sé Sí Pero vi una persona De gris A mi lado ¿La viste? Sí Una mujer Una mujer De gris Más o menos de un metro cincuenta No sabría decirte la edad Ya Yo no le miré la cara Obviamente Solo miré desde el cuello Hacia abajo Nada más Y dije Oh Dios ¿Y abajo qué había? ¿Un ropa? Como estaba la mesa Es como que Estaba así Como al lado de Quique Estaba parada Y yo buscando así Literal Buscaba Y ella estaba parada aquí Y yo dije Oh Dios Y siguió buscando ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No le dije caso No le dije caso No quise hacer caso Claro, claro Y luego ya no Ya no la vi Pero yo le dije Salí Le dije Quique Yo he visto a alguien Yo no quiero estar sola En Camerines Desde ese día No estoy sola Nunca Y hago todo el recorrido De importancia De la obra Acompañando a la gente Con tal de no estar sola Exacto Con tal de no estar sola Una pregunta Una pregunta Porque tenemos que hacer La pausa ahorita Cuando tú Sin querer Porque estabas alumbrando Para otro lado Viste que Como que de reojo También De reojo El tema de reojo Que podemos ver Esas dimensiones Este Tú viste a esta persona Recordarás ¿Qué te transmitió Algo bueno O algo malo? Bueno No fue malo Fue como que me estaba Acompañando Nada más Porque yo estaba Muy desesperada De buscar Porque soy muy Ansiosa En que los chicos Tengan que estar Con el maquillaje Adecuado Para que pueda transmitir La verdad Que se vea más real Entonces le faltaba No sé qué Creo que era un poco De sangre o algo Y yo decía Hay falta sangre Y estaba buscando 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 Porque siempre me dicen Ah le falta sangre O algo Anda Y estoy ahí atrás Y en eso estaba buscando Y la vi Pero no me transmitió Nada de maldad Pero sí Me asusté yo Porque nunca había visto Es la primera vez Que había visto Es la primera vez Que es un fantasma Sí Ahora no podría ser De que ya que estaba En el contexto De una obra De teatro de terror Un poco te sugestionaste En algún momento Pensé que sí Pero yo le Le comenté aquí Que había O sea Te puedo describir Incluso hasta cómo estaba vestida Entonces no sé si Si la sugestión Me lleve a ese nivel A detalles Claro Yo le digo Creo que es una niña O una chica O entre los 15 17 años Ah joven Una adolescente Tenía un vestido Aparentemente Bueno gris Lo veía yo Antiguo Antiguo Con unos bobos Bobos botones Y yo dije Ay no No quiero ver No quiero ver Lo único que yo dije Que quiero ver Pero lo curioso Es que Cada vez que yo entraba A la La primera vez que hicimos La temporada del año pasado Yo entraba Y todos me dicen Ah llegó Ali Porque todo el mundo quiere Que yo llegue para maquillarlos Y siempre Me apagaban la luz Siempre Y luego lo aprendían Siempre 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 Entonces ya todos decían Ah ya llegó Ali Ya te saludaron Me dice Sí Te saludan Apagando el foco Y yo pensaba En un momento Luego ya Que la que me apagaba el foco O en modo de salud Era la persona que me acompañaba En camerinos Bueno El espectro Alma No sabría Sí Muy bien Bueno vamos a hacer la pausa Este Testimonios Si vienen más historias Testimonios Personas que han sido agredidas Incluso hay fotos De esas personas Que han sido agredidas Pero bueno Vamos a hacer la pausa Entonces regresamos Pero antes de eso Otro testimonio paranormal ¿Has sentido que te observan en la noche? ¿O cuando miras al cielo Ves algo que no tiene explicación? Las experiencias más escalofriandes Están en Testimonio paranormal Con Anthony Choi Y me gustaba ver con las luces apagadas Para que Bueno ¿No? Entonces En el cuarto de mi abuelito Estaba más o menos abierto Y entonces empecé a escuchar sonidos En el cuarto Y no había nadie en la casa Solamente estaba yo Entonces empecé a escuchar sonidos Y de pronto La cama Empezó a moverse sola ¿La cama? La cama empezó a moverse sola Y bueno yo estaba realmente asustada No podía ni siquiera moverme Y solamente quería que pasara ese sonido Pero por más que quería nada Y entonces empecé a escuchar fuerte Que la cama empezaba a moverse y moverse Y en una de esas no se movió Y pum cayó al suelo ¿La cama? La cama cayó al suelo No te pierdas todas estas historias Y muchas más En Testimonio Paranormal Con Anthony Choi Estás escuchando Viaje a otra dimensión En Capital Hola Muy buena noche Soy Anthony Choi Y no crean que lo anterior Ha sido una propaganda Para pastillas para todos No, no es eso Son efectos especiales De una manera tratan de recrear Lo que sucede En esta casona En donde Este grupo Factum Ha montado Evocaciones 3 Y francamente Nos sorprendemos De las historias Que nos están contando Este Pero Quique Estamos con Quique Torres Zaira Bejarano Y Alis Silva Que nos están contando Sus experiencias Dentro del contexto De ellos Cuando hacen las funciones De Evocaciones 3 Quique Me contaba Que hubo Un ataque A uno de los actores A Edward ¿No? Si A Edward Bueno A Edward Tenemos un cuarto En esa clínica Abandonada Que es como depósito No lo abrimos Porque ahí Hay cosas que no utilizamos Ya Y además porque Está bien afectado Ese cuarto O sea No está bien O sea Estructuralmente No está bien Ya Pero Edward Me sugirió Me dijo Puedo hacer algo Pequeño En Para el público Y bueno Y creó Una especie de escena Donde él se quemaba Etcétera Entonces En un momento Mientras se quemaba Esto lo puedo contar Porque ya no lo van a ver Ya cambiamos de escena Por eso lo estoy contando Si no No contaría Entonces entre Mientras se quemaba Y había el sonido De que se estaba quemando Y tiraba al suelo En ese interín Él Cuando se ha levantado Es como si alguien Lo hubiera tocado Pero con fuerza Toda la mano Tiene todo su brazo Todo su Te acuerdas Con moretones Y con un arañón Y con un arañón También Entonces eso no era normal Pero él no sintió Que lo apretaba No En ese momento no Él estaba actuando Cuando él termina Él sintió como que una presión Una presión Sintió que algo lo jaló Pero no sintió En ese momento La fuerza Claro Para que te haga moretones Es que tiene que apretarlo mucho Esto de todo El resto es un hombre Que de repente Un poco más duro Claro Exacto Y bueno Y ahí Si dejamos La vez pasada Pasaron fotos Él se tomó fotos Y todo Creo que si Hay por ahí Fotos Bueno Lo vamos a ver Este Bueno Y también Zahira A ti también Te ocurrieron Más cosas todavía Bueno Lo de Sandy Creo que fue Lo más fuerte Que lo cuente Ali Lo de Sandy Cuando Sandy es una de las actrices De la temporada pasada Porque después De ese contacto paranormal Ya no quedó bien Ah se asustó Si se asustó Ya no quiso participar ¿No quedó bien? Bueno ¿Qué le pasó Ali? Lo que pasa Que Sandy está En una de las habitaciones Que creo que también Es una de las más cargadas Ok Siempre pasan cosas En esa habitación Yo le he dicho Aquí que En esa habitación Pasa muchas Muchas actividades Normal Ya ¿No? Entonces Nada Estábamos en función Y de pronto Yo para variar En camerinos Sola A oscuras Ya Y en eso Sube un chico Corriendo Del elenco Y me dice Sandy se siente mal Que es una de las chicas Que está en una habitación En la habitación De la niña Ya Y se ha desmayado Se ha desmayado Yo salí corriendo Ya A buscar que auxiliarla Claro Cuando me dio la sorpresa Ya estaba Con los ojos Casi blancos En blanco Tirada en el suelo Ya Y este Que se sentía muy mal Entonces lo único que yo hice Se la sentía muy fría Estaba súper helada Y era una de las actrices Que está De la obra Del elenco Del elenco Y bueno Estábamos en plena función Se tuvo que cortar la función Si tuvimos que cortar En ese momento Ya lo hicimos más Claro Porque lo tuvimos que llevar A la clínica A todo eso Si claro Si Ya Ella estaba súper helada O sea Una cosa es que se te baje la presión Y otra cosa es que estés súper helada Ya Lo único que yo hice En ese momento Fue brindarle los primeros auxilios Le eché al suelo Le levanté las piernas Porque estaba con Tenía baja la presión Ya Entonces En ese momento Le decía Sandy Sandy ¿Estás bien? Y ella no respondía Se sentía mal Al rato ya comenzó a convulsionar A convulsionar Se se movió horrible Y yo le dije A Kike Sabes que hay que hacer algo O sea Esta chica está mal Claro Hay que llevarla a un hospital Una clínica Claro Y lo de la clínica Fue pues Súper alucinante ¿Por qué? ¿Por qué pasó en la clínica? Lo que pasa es que La quisimos trasladar Y tenemos Teníamos en ese momento Un seguridad Que mide casi Claro Que medía un metro noventa y tantos En seguridad Y Sandy Me puso un metro Sí Se no Un metro cincuenta O sea Un metro cincuenta Cuentos parecían Cuentos parecían El hilo nacional Sí Largo tiempo Y la pera no oprimida Sí Y no la podía cargar Es que seguridad No la podía cargar No la podía cargar En seguridad En fortación No la podía cargar ¿Por qué? Porque pesaba Pesaba de montón ¿Estaba sobrepeso? No Era delgada Era así como Zayda Pero más chica ¿Por qué no la podía cargar? Era para nosotros Extrañísimo Extraño Yo le digo Vamos corriendo Porque justo había un sismo Ese día Hubo simulacro de sismo Simulacro de sismo Y este Y ningún taxi Nos quería llevar Ya Para poder auxiliarla Pero yo le digo Cárgale ¿No? Le decía al seguridad Cárgale Ayude Vamos corriendo Claro Y nada Pesaba demasiado Llegamos a la clínica La atendieron Y el enfermero me decía Pero la chica está bien Está con sus latidos normales Todo normal Pero está fría Le digo Claro ¿Cómo va a estar bien? Está helada Claro No sé Me decía No puedo decir el nombre De la clínica Pero me decía Que no sabía Además después Entra seguramente Vamos a entrar por emergencia Claro Hemos entrado por emergencia Y ahí le toman Todos los inovitales Ya la encontré con bata Y todo Y yo le decía Sandy estás bien Y ella seguía con los ojos en blanco Y yo le digo Mira Yo no puedo estar tranquila Y tú me dices que ella está bien Y ella está en esa situación Luego tuvimos que La saqué de ahí Porque bueno Le digo Creo que acá no van a resolver nada La sacamos La llevamos a un hospital Ya Para que nos dé otra opinión Otra opinión Porque ella seguía helada Helada A la sazón ¿Cuántos años tenía ella? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años? Ella tiene 24 No, no, no Ella tiene 27 27 Le diga joven ¿No? Y bueno ¿Y qué pasó? Ya en el transcurso del taxi Este Yo le digo a él Ya el sugerido Tuvo que irse A regresar a la casona Y yo le digo Quique Lo haremos nosotros Hay que llevarla Subirle un taxi Y llevarla al hospital Claro Y hay que te cuentes aparte ¿Qué pasó ahí? No, no Es que era imposible cargarlo No sé por qué pesaba tanto Porque una persona De unos 50 ¿No? Y más de 50 kilos ¿Cómo no la cargaban Ella que estaba hecha En el suelo? No, no, no La teníamos que sostener Por tener Era pesadísimo Era súper extraño Tuvimos que arrastrarla Prácticamente Él la cargaba Yo la cargaba No podíamos los dos con ella Y eso es algo que yo le digo Una chica de metros 50 Eso es extrañísimo Eso es extrañísimo No podíamos cargarla Ya Tuvimos que con los dos Arrastrarla prácticamente al taxi Claro Y luego ya ella Comenzó a reaccionar Se sentía mejor Luego la llevamos otra vez Al hospital Y me dijeron lo mismo Ella estaba súper helada Y me decían que No tenía nada No tenía nada Que si yo quería La dejaba ahí El detalle de todo eso Es que ella me contó Ella Su cuarto Era seguido al mío Era el último El mío es el penúltimo El día es el último Y después que pasó esto Porque yo entré En las últimas semanas De la temporada pasada Ella venía a mi cuarto Porque no quería estar sola En su cuarto Y me contó En una oportunidad Exactamente Todo Pero el detalle Principal Por así decirlo Fue que Ella me contó Antes O sea Ella estaba sentada Había salido de su cuarto Se sentó en unas escaleras Que hay ahí Hablar con los chicos Y mientras estaba Conversando con ellos Lo que ella me contó Y lo recuerdo claramente Fue que ella sintió Un aire muy frío Acá en la cara Es como si Ella me dijo Zayda Yo sentí que alguien Me sopló Un aire tan Pero tan frío Que me quedé Exacto Completamente gélido Y me quedé Me comencé a marear Y ahí Bueno Todo lo posterior Fue todo lo que Desde que empezó Con Tararisi Y qué hipótesis Horrible en realidad Claro Yo no sabía qué hacer ¿Fue en este Vocaciones 3? Esa fue en la temporada De noviembre El año pasado En noviembre Sí Ya Y Kike ¿Qué piensas Que podría haber pasado? Bueno Todos los indicios Es que de repente Alguna entidad Se pudo haber Manifestado Manifestado O tratar de No sé ¿Qué saben ustedes De la historia De esta casona? Fue una clínica Psiquiátrica ¿No? Fue una clínica Psiquiátrica Lo que yo He escuchado Es que no solo Fue una clínica Psiquiátrica Sino que era Especializada Para criminales De la época Del siglo XIX De la Lima De esa época Una clínica Psiquiátrica Del siglo XIX 1800 y pico ¿No lo puede ser? Probablemente ¿Y qué era especializada? ¿Me dices ahí ¿En qué? Para criminales Para criminales O sea, ¿sabes Que hay las clínicas Psiquiátricas Normales? Normales Y otras que reciben Asesinos seriales Exacto Y otras Las que ya son Claro Probablemente Claro Qué alucinante Justamente sobre eso Pero vamos a escucharlo Después creo En el último bloque Porque ya están por la hora Jean Paul Vamos a hacer La pausa Y luego de esto Vamos a escuchar Un audio muy interesante Relacionado con el tema Y vamos a abrir Los teléfonos Para escuchar A unos de ustedes Viajeros dimensionales Que puedan llamar ¿Qué les parece esto? Y justamente va a ser Una de las cosas En donde vamos a iniciar Nosotros Próximamente Una investigación paranormal Pausa Regresamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión En Capital Hola Soy Antoni Choy Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Estamos llegando A la parte final De nuestro programa Y bueno Queridos amigos Estamos acá justamente Con Quique Torres Zaira Bejarano Y Alice Silvas Que han tenido Eventos paranormales Justamente Durante La Durante las Cuando hacen las ¿Cómo le llaman? Las funciones Aboluciones De vocación Estrés Pero pasó otra cosa No sé Si usted le puede contar Zaira de repente Sí porque justo En el cuarto Continuo A mi espacio Con la nueva actriz Que por cierto Ella sí es bastante Temerosa Más temerosa Que Sí Es más Sensible Sí Ella tiene En su escena Una jaula Vacía Ya Y ella La levanta Juega con la jaula Bueno es parte De su escena No puedo contar más Pero En uno En uno De esos movimientos Ella Sintió Que algo Le retuvo La jaula Como que Se la jalaron Para el piso Cuando ella Intenta levantarla Claro Y no solo Lo ha sentido una vez Lo ha sentido Más o menos Tres veces Su cuarto Sí Es completamente Oscuro No entra luz Y solamente Le hemos puesto Una cortadora Un dispositivo Para que se alumbre De alta tecnología Claro De última generación De alta gama Claro Pero funciona Pero funciona Con enchufe Esto Y muchas veces También esa es otra cosa Aparte de la jaula Está enchufado esto Y yo misma Se lo enchufo Ya Y ella En plena oscuridad Empieza a hacer Su acto Y cuando Esto se ¿Puedo decirlo? ¿Qué pasa? Esto se prende Con sonido Claro Pero ella Ese aparato De última generación Se prende Y aprende Claro Y se la gente aplaude Para El punto es que Cuando se tiene que aprender Está desenchufado Y cómo Cómo se desenchufa Si ella lo verifica Para antes de hacer Mientras esperamos Al público Ahí desenchufa La cosa esta Y no puede hacer Su cena Y le jala en la jaula Y ella tiene que decirle A quien le jala Oye déjame Déjame Le habla Y levanta la jaula Con cualquier locura Y te parece Que ese cuarto Es el más paranormal Bueno Ese cuarto es uno Pero también te comenté ¿Te acuerdas Que te dije Que alguien En unas videntes El cuarto Donde hay 21 entidades Nos dijeron Hay un cuarto Donde las videntes Han dicho Que hay 21 entidades No, no El de los relojes El de los relojes El de los relojes Ahí dicen que hay 21 entidades Yo no le he contado ahorita Eso a la actriz nueva Porque No me está escuchando Mañana no va No, mañana no va Por favor Por favor Tiene que ir De todas maneras No, ya igual Te hacen la misma jarana Llevar la talcita Y no la pueden cargar Y todo el rollo Bueno, vamos a Vamos a abrir Los teléfonos De Radio Capital Al 212-5353 Para que nuestros oyentes Opinen De lo que están escuchando ¿Qué les parece? ¿No? ¿Han tenido algo parecido? ¿Les ha pasado algo similar? No sé 212-5353 212-5353 Tengo una llamada Aló, buenas noches Johan Buenas noches ¿Cómo están? Hola Johan Coloma Hola Johan ¿Qué tal? Bueno, queridos amigos Un poco para recordar Johan Coloma Es una persona La cual Conozco mucho Él es vidente Un joven vidente Que él nos acompañó En uno de los casos Más extraordinarios De viaje a otra dimensión Que fue la casa Que se quemaba sola En donde se quemaron Todas las cosas Se quemaron los perros En donde quiso quemarse Mi auto Johan, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal doctor? Qué gusto de escucharlo Ante todo felicitaciones Por el programa Que harás el lunes a viernes Buenato Muchas gracias Mi querido Johan ¿Cuándo ocurrió Esto de la casa Que se quemaba sola? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué año fue? Ah, ya esto ha sido Más o menos Por lo menos hace Seis años Por ahí Seis años ¿No? Fue una cosa alucinante Cuando los perros Se empezaron a quemar ¿No? Por supuesto Sí, había demasiado Este intento ¿No? Sí, sí Y cuando Lo apagamos Con los extinguidores Los bañamos A los perritos Gracias a Dios Se salvaron Y encima de su lomo Había la huella De garras De garras de fuego ¿No? Fue... Sí, tres Tres garras Tres dedos Tres garras Tres dedos Y yo recuerdo Johan Que tú me dijiste Que por la avenida Tingo María Había una casa O una fábrica Que podíamos hacer Invisión paranormal ¿No? Ah, sí, claro Le comenté Todavía no habíamos quedado En poder ir a verla Ya se llagará En cualquier momento ¿No? Claro que sí Mi querido Johan Pero bueno Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bien, doctor Como le digo Felicitaciones nuevamente Por el programa de ahora Y bueno Por lo que estoy escuchando De lo que está pasando El grupo de teatro Sí, de acuerdo a tu opinión Tú que tienes La facultad de ver Más allá Más allá de lo visible Como los Thundercats Este... ¿Qué piensas tú Escuchando todo lo que has escuchado ¿Qué piensas que puede estar pasando En esa casona? Ya, miren Este ha sido un hospital Una clínica De enfermedades mentales Antigua Normalmente en una casa Que uno habite Se impregna las emociones En este caso Es como que Se impregna el karma De las cosas O los eventos malos Que han podido haber ahí Entonces Este ambiente está cargado Este tenía que hacer una limpie Y todo lo demás Así que de por sí Estas emociones Se manifiestan de esa manera ¿No? Como un tipo de poltergeist Por llamarlo de una forma Claro ¿Y qué es lo que se podría hacer Digamos Para que acá Los jóvenes presentes Puedan trabajar tranquilos Bueno Usar Bueno No sé Depende de cuál es De sus creencias ¿No? Usar algunos ciertos Amuletos Protecciones Cuartos ¿No? Y sobre todo De repente Ofrecerles alguna vela Para que puedan descansar ¿No? Una vela blanca Aprenderla Para que puedan descansar Llorarles Son almas Son almas que no descansan No descansan ¿No? Además Como has dicho Sí, sí Quisiera hacerle una pregunta Sí Johan ¿Es posible esto De que una persona Pueda pesar mucho más De su peso real? Es algo que hasta ahora Lo tengo Claro No tiene explicación No tiene explicación Como él y yo Lo hemos vivido juntos Claro Era como Cárgala tú Cárgala yo No podíamos Era alucinante Es algo que nunca En mi vida Lo había pasado Claro Johan ¿Qué piensas? ¿Qué podría hacer Que haya esta subida Este No explicada De peso ¿No? Este peso ¿Sobre qué? ¿Sobre su persona? ¿Sobre ellos mismos? Sí Lo que pasa es que Parece que una de las chicas Que era una de las actrices Este empezó a convulsionar Blanqueó los ojos Cayó al suelo Y le bajó la temperatura Y el tema es que Cuando trataron ¿No la querían trasladar? La querían trasladar Para que tenía que cargarla No pudieron cargarla Porque pesaba mucho Entonces No sé si ha sido Una primera ¿Eso puede haber tenido Un tipo de carga O algo que ella De repente comenzó A cargar encima de ella En este caso ¿Qué puede haber sido Una entidad Que se ha metido A su cuerpo Y entonces Ha hecho una Una carga sobre ella Es como si estuviera Estaba dando O algo así Entonces eso es posible Por supuesto Estamos confirmando Algo que Sospechábamos Sí, estamos confirmando Algo que sospechábamos O sea Nadie nos ha dicho Certeramente Ahí tiene Una predisposición Para eso Siempre hay personas Que tienen más Predisposición que otras Pero O son más susceptibles A sufrir estos ataques Ok Bueno Ok Johan Bueno Muchas gracias Estimado amigo Espero verte pronto Espero reunirnos Con todo Con Cecilia Soriano Con toda la gente Con todos los viajeros Un fuerte abrazo Un saludo Ahí para Infinito Como se sabe Y para el grupo Infinito Uno de los grupos De seguidores del programa Gracias amigo Un fuerte abrazo A ver si lo visito pronto Claro que sí Un abrazo Un abrazo para los chicos También A ver si nos da la dirección Pero puede ir a visitarnos Ahora justamente Aquí estamos Gracias amigo Bien Estamos llegando A la parte final del programa Y Quique Queremos que hagas la invitación A todo nuestro público Que quiera ver Evocaciones 3 Pero antes puedo hacer Un agradecimiento A los auspiciadores Que tenemos Adelante Quiero agradecerle A Jonathan Aguilar Que él es el ¿Cómo se dice? El administrador Del fanpage De The Walking Dead Perú Ah ok Él nos está haciendo Bastantes transmisiones Nos está apoyando con eso Y a Multiden Que nos tiene siempre Con los dientes bien blanquitos Está muy bien Está muy bien Y con indica Lo del Ah Sí Tenemos Bueno un descuento especial Para los oyentes De Viaje Otra Dimensión Ajá Para que vayan A ver el espectáculo Para que vayan Exacto A ver cuéntanos Cúmbra ese descuento Tienen que entrar a Join Us Buscan el evento Bueno nos buscan Como evocaciones Y en uno de los eventos Le van a pedir Claro En los eventos que indican Claro que indica 9, 10 y 11 de mayo Ajá En esos Para esos tres días Van a ingresar un código de descuento Que es 10, 11 y 12 10, 11 y 12 Sí 10, 11 y 12 No, no, no 9, 10 y 11 9, 10 y 11 Sí Sí Porque el 12 es día de la madre Ah claro 9, 10 y 11 es el evento Y ponen el código de descuento Viaje Otra Dimensión Todo junto Guión T Guión Invita Una vez que ingresen ese código Le dan Enter Y automáticamente la entrada Que está a 35 soles Va a bajar 40% Y van a pagar solamente 21 Ajá Así que aprovechen esa Muy bien, muy bien Ah está bien Vamos a marcha pues Johnny, Jampón Vamos en un grupo ahí Claro Si tienen miedo Hacemos trencito Claro Se agarra bien Se agarra bien Agarradito de la mano También Claro Claro Qué interesante Entonces Ustedes están en Yainas.com Claro Estamos en Yainas Y también estamos en Mitienda.pe Y también pueden comprar Si gustan las entradas En la puerta de la clínica Ajá A partir de las 7 Vamos, estamos jueves Viernes, sábado Y domingo De 7 a 10 La dirección es Girón Chota 1475 Más conocido como La Casa del Auxilio En Weisponen O en Uber Donde quiera La Casa del Auxilio Y te bota el toque Chota 1475 Muy bien Muy bien Bueno, entonces chicos Gracias por haber venido Esta noche Gracias Y bueno, espero pues Que no pasan más cosas paranormales Para que puedan trabajar Y actuar Trabajar tranquilos Tranquilos Como debe ser Te esperamos mañana Pasó mañana, ¿no? Sí, no sé si vamos a poner de acuerdo A ver qué día vamos Pero todos vamos a ir Y vamos a hacer la coordinación Para ver si podemos Transmitir el programa de ahí Y el plan B Es de que Hagamos de todas maneras Investigación paranormal Una noche Una noche en la clínica Una noche más De todas maneras Estamos ahí Genial A ti, Antonio Gracias Estuvo con nosotros Quique Torres Zayda Bejarano Y Alice Irbas Vamos a hacer Antes del primer programa Escuchar un nuevo Testimonio paranormal ¿Has sentido que te observan en la noche? O cuando miras al cielo Ves algo que no tiene explicación Las experiencias más escalofriandes Están en Testimonio paranormal Con Anthony Choi Y me gustaba ver con las luces apagadas Para que Bueno, ¿no? Entonces En el cuarto de mi abuelito Estaba más o menos abierto Y entonces empecé a escuchar sonidos En el cuarto Y no había nadie en la casa Solamente estaba yo Entonces empecé a escuchar sonidos Y de pronto La cama Empezó a moverse sola ¿La cama? La cama empezó a moverse sola Ya, ¿eh? Y bueno Yo estaba realmente asustada No podía ni siquiera moverme Y solamente quería que pasara ese sonido Pero por más que querían nada Ya Y entonces empecé a escuchar fuerte Que la cama empezaba a moverse y moverse Y en una de esas No se movió Y pum Cayó al suelo ¿La cama? La cama cayó al suelo No te pierdas Todas estas historias Y muchas más En Testimonio Paranormal Con Anthony Choi Bien, queridos amigos Este Este es el tema Perdón Este es lo que hagan escuchar El tema de Paranormal Y antes de despedirnos Queremos invitarlo el día de mañana Que va a tener un tema Un tema muy bonito Muy interesante Acerca A propósito de esta película Que ha sido un éxito Aquí a nivel mundial Avengers Endgame Acerca de esta película El día de mañana Vamos a tratar Acá en cabina Para tratar el tema Especialista para tratar el tema Acerca de Existe el viaje en el tiempo Es probable Es posible el viaje en el tiempo Es probable Es probable que existan El multiverso O sea Múltiples universos Va a estar mañana Personas que van a hablarnos Acerca del tema Y vamos a comentar Acerca Como no De la película Avengers Endgame O sea Entramos en otro lado Del misterio ¿No es cierto? En ese lado tan interesante Y va a venir un científico Ah claro Vamos a abordarlo de dos ángulos Como siempre el viaje a otra dimensión Desde el lado científico Va a venir un científico Que va a hablar acerca De los viajes en el tiempo De los universos paralelos De por qué no baja la gasolina Todos esos temas interesantísimos Que deben explicarnos Por qué pasa Lo que debería pasar Pero en el Perú no pasa ¿No? En fin Todo eso el día de mañana Mirad Solamente me queda decirles Espada sus conciencias Abran sus corazones No se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Y ahora que está un poco rebaloso chicos Por si acaso Vigilen los suelos Hasta el día de mañana Dios mediante Chao Subtitulado por Jnkoil